Bueno, pues vamos a acabar el sudoku ya, que ya tocaba. Vamos a hacer el proceso este que os comentaba en el otro vídeo, que es básicamente, de hecho lo tengo medio dibujado aquí, espérate, así, de hecho lo voy a quitar esto, que sería, yo tengo mi sudoku, está medio solucionar, de hecho creo que tenía un ejemplo por aquí chulo, que era este, a ver, este así, vale, este es, ¿no? O sea, este es el sudoku original y cuando intentas resolverlo te quedas como encallado, propagando restricciones en esta versión, o sea, las casillas no tienen todas las posibilidades, pero aún no hemos determinado, por ejemplo aquí está entre el 2, el 6 y el 9, no se sabe cuál sería, ¿no? Entonces, la técnica para resolver el sudoku consiste en probar, es decir, donde hay una casilla, pues intento meter un valor y veo si eso realmente me lleva a algún sitio, ¿no? De hecho, lo primero que haremos es mirar cuántas opciones habría, ¿no? ¿Vale? Cuántas opciones tenemos, digamos, cuántas combinaciones hay que probar en realidad, ¿no? Entonces, si tengo un sudoku, por ejemplo, en esta casilla de aquí podría haber el 1 y el 4, y en esta casilla de aquí podría haber el 6 y el 9, ¿vale? O sea, ¿cuántas combinaciones hay aquí? Pues mirad, una forma de verlo es esta, que me sirve mucho para que veáis el proceso luego recursivo, ¿eh? Una forma de hacerles esta es, coloco en la base el sudoku original, ¿vale? Que no tiene nada aquí, aquí, ¿vale? Nada, y en esta versión, por ejemplo, aquí pongo un 1 y aquí pongo un 4, o sea que tengo como dos posibilidades, el 1 o el 4 en esa casilla, y luego para cada una de ellas tengo otras dos posibilidades, que son, en este caso, queda puesto el 1 aquí, pero luego hay un 6, de hecho este ejemplo que he puesto yo creo que es muy tonto, porque no creo que pase nunca, ¿no? Pero ahí, me estoy poniendo el 4, tonto, pero aquí hay el 1, yo he escogido el 1 ya aquí, esa es la vía que he cogido, y aquí estoy diciendo entre 6 y 9, ¿no? Estoy decidiendo entre 6 y 9. Y luego aquí hay un 4 fijo, y también estoy decidiendo entre 6 y 9, ¿vale? Así y así. O sea, que se ve claro que si tengo dos opciones en dos casillas, tengo 4 combinaciones en total, o sea, estos son los 4 sudokus que en realidad tengo, ¿no? Y en esta fase he cambiado esta casilla, y en esta fase he decidido, digamos, esta casilla. O sea, me toca decidir al principio cuál de los valores quiero poner, y luego para el valor que he escogido, pues los que quedan, ¿no? ¿Vale? Si os lo imagináis esto para un sudoku más grande, por ejemplo este, claro, ¿cuántas casillas hay que hay que decidir? ¿Y cuántas ramas hay? Si por ejemplo empiezo con este caso, hay 5 ramas iniciales, o sea, sería así. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego para cada una de esas, imaginaos que luego miro esta, hay 3, 3 para cada una, o sea, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, o sea, ese árbol puede ser monstruoso, ¿no? De grande, ¿vale? Pero una cosa interesante es, para empezar, que si yo meto, por ejemplo, en esta opción de aquí, meto un 2, ¿vale? Cuando lo ponga, yo ya tengo montado el programa de tal manera que si meto un 2 aquí, a lo mejor algunas otras casillas se me asignan también, o sea, eliminan posibilidades, ¿no? Porque nuestro asigna ya tiene en cuenta un proceso de restricciones que, digamos, rellena algunas combinaciones más del sudoku. No combinaciones, más casillas, ¿no? Más, quita posibilidades de alguna manera, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando yo ponga un valor, me aprovecharé eso para reducir el número de combinaciones, ¿vale? De todas maneras, tendré que ir probando, o sea, que yo pongo este 1, por ejemplo, y a lo mejor se reducen las combinaciones, pero me quedarán algunas y tendré que seguir poniendo, ¿vale? Una cosa que quiero que veáis también es, si el árbol en la base tiene 5 salidas, del total de combinaciones, si determino que por esta vía no se puede seguir, es decir, que no consigo ver la solución, esta rama de aquí contiene una quinta parte de las opciones, ¿vale? Entonces, si veo que esta no va, descarto una quinta parte, ¿no? Si veo que no se puede, es decir, en el proceso de prueba, ¿no? ¿Vale? Pero si la base tiene dos ramas solo, ¿vale? Entonces, aquí hay la mitad de posibilidades y aquí hay la otra mitad. Si veo que aquí no se puede, estoy descartando la mitad, ¿no? Es decir, que se va más rápido, digamos, descartando posibilidades si empiezas por casillas que tienen menos posibilidades que si empiezas por casillas que tienen más, ¿vale? Entonces, fijaos que en este sudo con particular, la casilla que tiene menos posibilidades es esta. Es el 6 o el 9. De hecho, ya está. Punto. Entonces, si es el 6, si no es el 6, perdón, y lo determino relativamente rápido metiéndome por las posibilidades y viendo que eso no va, luego pasó al 9 directamente y descartado muy rápidamente muchas combinaciones. Esa es una manera guapa de proceder. Entonces, lo que haremos es esto. Un dado en Sudoku, iremos a intentar asignarle a la casilla que tiene menos posibilidades una de las posibilidades que hay y probaremos a partir de ahí, ¿vale? Entonces, esto requiere otra función recursiva que tiene que ir gestionando eso. Pero antes, de hecho, vamos a necesitar esto de las menos posibilidades, que habría que ponerlo como un método del Sudoku. Lo vamos a poner aquí. Le voy a llamar menos posibilidades. Así, menos posibilidades const, ¿vale? Esto de ahora devolverá un índice k con la casilla que tiene menos posibilidades, ¿vale? Entonces, vamos a hacer así. Será int Sudoku. De hecho, vamos a hacerlo bien. Así. Menos posibilidades. Creo que lo he hecho bien. Pam, pam. Entonces, aquí hay que calcular un mínimo, pero fijaos que hay que calcular un mínimo saltándose. Voy a escribir el for, ya, para que así lo tengamos hecho. El for es este, ¿no? Paso por todas las casillas. Perdón, es k. Celdas. Size. ¿Vale? Ya está. K++. Ojo, siempre me sale la i, ¿no? Por inercia. Claro, pero no hay que tener en cuenta todas las casillas. Las casillas que tienen una posibilidad, aunque ese sea el mínimo, ya están determinadas. O sea, tengo que calcular el mínimo de las casillas que tienen dos o más. Entonces, hay que filtrar. ¿Vale? De hecho, para sacar las posibilidades podríamos hacer así. Número de posibilidades es celdas, acá, numactivos. Numactivos es el método ese que, dada una casilla, saca cuántas posibilidades hay activas, ¿no? ¿Vale? Si el número de posibilidades es mayor que uno, entonces considero esa casilla y si no, no. Pero fijaos que para sacar el mínimo aquí, necesito una manera de inicializar el mínimo correctamente y apuntarme qué casilla es la mínima. Entonces, haré así. La casilla mínima de momento es menos uno y el mínimo no sé cuál es, ¿no? Entonces, esto es el... a esta técnica la llamo yo la técnica del precinto. Este menos uno es un precinto, ¿vale? Si tú te lo encuentras, si k min es menos uno, quiere decir que nunca has inicializado el mínimo, ¿vale? Entonces lo inicializas, ¿vale? De hecho, es... esto de aquí. Or tal, ahora lo pondremos. Si nunca has inicializado el mínimo, lo inicializas. ¿A qué valor? Al actual número de posibilidades. Y también pones que la casilla que tiene menos posibilidades es k, precisamente, ¿vale? Esto también ocurre, es decir, esto es actualizar el mínimo, ¿no? Según la casilla actual. Eso también ocurre cuando el número de posibilidades es menor que el mínimo, ¿vale? Así. Entonces, digamos que tú cambias la casilla y el mínimo siempre y cuando se cumpla que es menor de lo que había o nunca has asignado nada ahí, ¿eh? Es por eso llamo el precinto, porque de hecho la primera vez que ves el menos uno ahí ya te lo cargas. O sea que solo sirve para abrirlo la primera vez. Esto lo hago porque no puedo inicializar el mínimo así, por ejemplo. Celdas k... Perdón, celdas 0, numactivos, ¿no? Si yo mirase todas las celdas, vale. Porque sé seguro que todas... Bueno, que las tengo en cuenta todas para el mínimo. Pero no es verdad. Solo tengo en cuenta para el mínimo aquellas que tienen el número de posibilidades mayor que uno. Y fijaos que, de hecho, si no recuerdo mal, en el ejemplo este que había puesto, si tú utilizas esta casilla como el mínimo, tiene una sola posibilidad, ¿entendéis? O sea que habría que... Hay que inicializarlo con el 4 este, que es la primera casilla que tiene más de una posibilidad. ¿Vale? Bueno, en fin. Eso es. De hecho, mira, lo he hecho con los ifs así, pero en realidad estos dos ifs se pueden juntar con un and, ¿vale? Porque entras al segundo if solo si se cumple el primero y el segundo, ¿vale? Entonces si hago así es lo mismo, ¿no? ¿Vale? Y queda más compacto. Es decir, si esto no se cumple ya fuera, si se cumple eso y era la primera vez, pues pam. Y si era una de las siguientes veces y el mínimo es menor, pues hay que revisarlo, ¿no? ¿Vale? Y al final, ¿qué tengo que hacer? Pues coming, devuelvo coming. Ese es el resultado que yo quería, ¿vale? Bueno, una vez llegados aquí, estamos preparados para hacer la función, sudoku, y os voy a enseñar un poco la cabecera primero y os comento por qué lo hago así. Le llamo soluciona. Esta no es método, ¿eh? Fijaos que no es un método. Es una función normal y corriente, ¿vale? Vale, y se llama soluciona sudoku. Venga, esta es la que queríamos hacer desde el primer momento, ¿no? Y fijaos que no recibe un sudoku tal cual, sino un puntero a un sudoku. Y os explico por qué es esto. Esto tiene relación con los métodos estos que hicimos del asigna y el elimina. Acordaos que devolvían un boleano, ¿no? Para saber si se ha podido o no asignar o si se ha podido o no eliminar, digo, ¿vale? En el soluciona, el hecho de recibir un puntero, de hecho de retornar un puntero, tiene como una doble, digamos, misión, ¿no? Que es primero decir si se ha podido solucionar o no, ¿vale? Eso lo hacemos utilizando el valor null. Null es el puntero igual a cero, ¿vale? Si yo devuelvo un puntero que es cero, ahí no hay sudoku. Y eso querrá decir que no se ha podido resolver, ¿vale? Esa es la idea. Y si devuelvo un sudoku, ¿vale? Entonces lo podremos mirar. Pero es interesante que por revolver un puntero, no tienes la obligatoriedad de devolver un sudoku, sino que podrías poner null, ¿vale? Y eso significará que no se ha podido solucionar. O sea, que en realidad estamos devolviendo un booleano y un sudoku, ¿no? El booleano es si se ha podido o no, y el sudoku, pues si se necesita el sudoku, pues cuál es, ¿no? ¿Vale? Esto tiene mucho interés porque ya veréis que hace el proceso recursivo un poquito más fácil de tal. Entonces, lo primero que hay que hacer en una función recursiva es resolver el caso base que es. Imaginaos que nos envían un sudoku que ya es null o que está resuelto. Resuelto. ¿Verdad que había un método que decía booleano, o sea, devolvía true si está resuelto el sudoku? Pues mira, ese es. Si eso es así, yo devuelvo ese inmediatamente. O sea, no tengo que hacer nada más. No tengo trabajo. ¿Está resuelto o es null? Pues devuelvo lo mismo, ¿no? En el caso de null, devuélvele null, y si está resuelto, lo devuelvo directamente, ¿vale? Es cuando no pasa esto que me tengo que preocupar. Entonces, lo que voy a hacer lo primero es mirar. Vamos a por la casilla que tenga menos posibilidades. ¿Cómo se hace eso? Pues así. La flecha esta es por lo del puntero, ¿no? Posibilidades. Cuando tienes un puntero, para llamar a un método, se utiliza la flecha, ¿no? Vale. Luego, valores posibles de esa casilla. Pues vamos a por ellos. Me parece que es posibles. Yo creo que es así. Pam. Valores posibles de la casilla K que tiene menos posibilidades. Pues esos. Ahora vamos a hacer un bucle y vamos a pasar por todos esos valores. Desde el 1 hasta el 9. Y más, más. ¿Vale? Vale. De hecho, claro, si paso por todos los valores, debería filtrar. Es decir, solo me preocupo por los que realmente están activos en esa casilla. O sea, si está activo el IS, entonces hago algo. Si no, paso. Me lo salto. Con eso quiere decir que aquí, por ejemplo, dice 1, 6, 7, 9. Pues yo pasaré por el 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el 2, 3, 4 y 5 no están activos. Por tanto, eso no los considero. O sea, solo pensar en el 1, el 6, 7 y 9. Eso es lo que quiere decir con este IF. Vale. Entonces, aquí dentro del IF pasa la magia, que es bastante magia. Es, primera parte. Y yo me voy a copiar el Sudoku. ¿Vale? Me voy a copiar el Sudoku. Le voy a llamar S1 a este Sudoku. Y fijaos como lo hago. Hago New Sudoku. Eso me devuelve un puntero ya en memoria dinámica. De asterisco S. Esto invoca, o sea, obligatoriamente el constructor de copia. Que de hecho, me voy a fijar un momento yo. ¿Dónde estás? Por aquí. ¿Vale? Yo no lo he hecho. ¿Os habéis fijado? Que yo no lo he hecho el constructor de copia. Pero os digo una cosa. Es implícito. Si tienes dentro de ti un objeto que se puede asignar y se puede copiar fácilmente. El constructor de copia es implícito. O sea, nos funciona. El constructor de copia por defecto que pone C++ nos va bien en este caso. ¿Vale? Y es lo que estoy invocando aquí. El asterisco es paso de puntero a objeto. Se hace una referencia a un Sudoku. Y eso es lo que recibe el constructor de copia. Y el New reserva este Sudoku en memoria dinámica. Y se lo meto a este puntero de aquí. ¿Vale? Bueno. ¿Por qué hago esto? Porque si os acordáis. ¿Vale? En el proceso este. Llamemos a este Sudoku el S. ¿No? Y a este el S1. Yo necesito conservar el S original. Porque si cambio aquí el 1. Luego me tengo que acordar que hay que poner ahí. O sea que no me interesa cargarme. Bueno, es decir. Voy a hacer un Sudoku nuevo. Cada vez que me interesa asignar un valor. Sobre todo porque además esto propaga un montón de valores y tal. Yo cuando hago una asignación. Este 1 puede cambiar. Pero a lo mejor cambia otra cosa aquí. Y otra cosa aquí. Y otra cosa aquí. Y tal. O sea que. Hago un Sudoku nuevo y lo copio. Así no. 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 No me cargo el original. ¿Vale? Eso es lo primero que hago. Lo siguiente es. Bueno. Vamos a probar. Asigno. ¿Eh? Asigna en la casilla acá el valor y. ¿Eh? Eso es lo que estamos tratando actualmente. Eso propagará las restricciones. Y puede ser que quite posibilidades. ¿Vale? Genial. Pero bueno. Eso quizá no resuelve el Sudoku. ¿Cómo lo solucionamos el Sudoku? Pues mira. Así. Llamando a soluciona. ¿Vale? De hecho os digo una cosa. A mí me gusta poner el asterisco del puntero pegado a la variable. ¿Vale? Porque es más. Bueno. Para no equivocarse. Sobre todo en declaraciones que es más de un puntero y tal. Pero bueno. Llamo a soluciona. ¿Eh? Soluciona ese 1. ¿Qué pasa si soluciona ese 1? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué se puede devolver? Bueno. Una opción es que se devuelva a null. ¿Vale? Una opción es que se devuelva a null. Eso quiere decir que esa vía no ha funcionado. ¿Vale? Si se devuelve a null. Pues no ha ido. No ha funcionado. Pero si es diferente de null. Ese es el que nos interesa. Y dices. Mmm. Bingo. Si esto no es null. Oye. Se ha podido solucionar. ¿No? ¿Vale? Entonces. Es interesante aquí. Hacer una distinción entre dos casos. Uno es. Imaginaos que cuando le he hecho. Ah. Mira. Aquí me he equivocado. Es ese 1 asigna. Cuidado con esto. He copiado ese. Y a ese 1 le asigno k y tal. Si yo. Resulta que sin darme cuenta. Ese 1 por asignarle la k a esta. Se me ha solucionado. Ese 2. ¿Eh? Será ese 1 en realidad. Porque. ¿Eh? Cuando ya me haga esta llamada. Pasará. O sea. Se pasará por este caso. Y mirará que está resuelto. Y lo devolverá tal cual. O sea. Que cuando yo recibo ese 2. Cabe la opción. Cuando no es null. De que sea ese 1 igual. ¿Vale? Entonces. Si. Eh. Si es ese 1. Ya podría devolver ese mismo suduco. Porque ya estaba resuelto. ¿No? Pero si el ed ese 2. Es diferente de ese 1. Fijaos que entonces. En algún momento. Se ha reservado memoria para esto. Y entonces. Lo que tengo que hacer. Esto es importante. Me tengo que cargar el ese 1. Fijaos que. En C++. Tú gestionas la memoria. Y te tienes que encargar tú. De borrar lo que tú. Reservas. O sea. De. De. De devolver la memoria. Que has pedido prestada. Entonces. Aquí he pedido prestada memoria. Y me tengo que preocupar. De si el ese 1. Que yo le he enviado al soluciona. ¿Vale? Ah. Es el mismo que. Bueno. Es igual que ese 2 o no. Si no lo es. Ese 2 es otro. ¿Vale? Que se ha reservado por su cuenta. Y esa es la solución. Y por tanto. Yo lo tengo que devolver. De hecho. Lo que yo quiero hacer es esto. Mirad. Yo quiero hacer return ese 2. Esa es la solución. Pero. Si ese 2 es distinto de ese 1. Entonces yo tengo dos sudokus en memoria. Y hay uno que sobra. ¿Cuál sobra? El ese 1. ¿Vale? Porque ese 2 es distinto. Si ese 1. Es el mismo que ese 2. Es el que yo mismo he reservado. Y no tengo que borrarlo. O sea. Cuidado con esto. ¿Vale? Bueno. En todo caso. Lo que si pasa aquí es. Si yo devuelvo ese 2 directamente. Ya la función vuelve. Pero si no he conseguido asignar. O ese 2 era nul. Cuando llego aquí. Digo. Bueno. He probado esta rama del árbol. No ha funcionado. Pues me cargo el S1. Claramente. Aquí si. Aquí me lo cargo simplemente porque no me ha servido esa rama del árbol. ¿Vale? Aquí me lo cargo porque la solución es otra. No es este S1. ¿Vale? Este S1 era parcialmente. Y el S2 lo contiene todo. Entonces yo devuelvo ese 2. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Entonces. Otra cosa que puede pasar es. Yo me hago el for. Intento todas las opciones. Y no he conseguido nada. Si eso pasa. Debo devolver nul. Porque no he conseguido. Digamos satisfacer el sudoku de ninguna manera. Y hago nul. ¿Vale? Eso pasa muchas veces cuando te pasan un sudoku que ya tiene algún problema. Y tú. Todas las ramas que tienes. Todas llevan a contradicciones. Ya sea porque al asignar no va. De hecho. Normalmente es porque al asignar algo no va. ¿Vale? Y no he conseguido nada. Devuelvo nul. Entonces. La anterior rutina que ha recibido eso. Es decir. Si estaba probando esta rama. Y nada ha funcionado. Yo le devuelvo el nul a este. Y este dice. Bueno. Pues a la siguiente. ¿No? A la siguiente opción. ¿Vale? Y va haciendo su for. O sea que cada uno hace su for hasta que pilla una solución. El primero que pilla el resuelto. Devuelve. O sea que aquí. Imaginaos un sudoku que tiene varias opciones. Pues se encontrará la primera. ¿Vale? En general los sudokus que se te proponen. Todos tienen una solución. ¿No? ¿Vale? O sea. Pero bueno. Claro. No es difícil encontrar un sudoku que tenga varias. ¿Eh? Eso tampoco es imposible. ¿Vale? En fin. Esta sería la rutina. Si no. Vamos a repasarla un poquito. Pero fijaos que no es muy difícil esto. Pero hay que pensarlo muy bien. ¿No? O sea. Sobre todo esto de alocar los sudokus. ¿No? De reservar memoria para ellos. De borrarlo cuando toque. Tener en cuenta cuándo hay que borrar y cuándo no. Eso es un poquito difícil. Y luego. Bueno. Pensarse bien el proceso. Que es lo que tiene que hacer. Y luego. Pues el caso base. Esto es muy importante. Y ya está. Pero más o menos. Yo creo que está guay. Vamos a repasarlo un momento. Es. Me cojo el de. Vamos a repasar el de menos posibilidades. Por si acaso me he equivocado en algo. Ah. Bueno. Sí. He dejado el mínimo aquí. ¿Ves? ¿Eh? No. El mínimo hay que dejarlo sin inicializar. Y se inicializa en el momento en que llegas al primer caso. Esto es celda size. Número activos de esta celda. Hago posibilidades mayor que uno. Si está el precinto. Si el número de posibilidades es menor que el mínimo. Me lo copio. Saco la K. Devolveré el camino. Vale. Muy bien. Y este de aquí. Menos posibilidades. Si está activa esa. Eh. Vale. Me creo uno nuevo. Prueba de asignar. Soluciono ese. Si es distinto del que le he pasado. Ah. Me lo cargo y devuelvo. Y si no. Pues para adelante. Y si no lo borro. Porque esta opción ya no nueva. Y al final retorno. Yo creo que está guay. Vale. Vamos a compilar. Este era el comando. De hecho. Ah no. Porque lo he vuelto a abrir. El comando sería. Bueno. Yo le doy a f7. Entonces puedo escribir el comando. Es g más más. Menos os. Sudoku c más más. Sudoku c c. Eso compila. Al principio. Se lo traga bien. Muy bien. Y vamos a probar este mismo. De hecho el comando. El sudoku 1 este. No se conseguía resolver. Y ahora si hago así. Tampoco funciona. Vale. Sí. Muy listo yo. ¿Os habéis fijado? De lo que ha faltado aquí. Que es que no. O sea. Yo hago la función toda chula. Esto es típico. La haces ahí todo. Te machacas el cráneo y tal. Y luego no la llamas. Dices. Claro que no va a ir tío. Si es que no lo has intentado. Chaval. Para ganar en la lotería. Hay que probarlo. Entonces vamos a hacer así. Mirad. Vamos a hacer un poco la brava. Muy así chulo. Es. Voy a hacer un soluciona. Directamente. De new sudoku s. ¿Verdad que hay un constructor del sudoku. Que tiene un string. Construye un sudoku. Que ya ni me lo guardo. Se lo paso directo al soluciona. Y yo me quedo con la solución. ¿Vale? Así. Directo. ¿Vale? Ya está. O sea. Que esto es soluciona un solo sudoku. Luego haremos una versión del programa. Que eso es muy fácil. ¿No? Que lo que hace es resolver todos los sudokus que pilla. ¿No? O sea. Que tú le pasas muchos. No solo uno. Pero bueno. De momento vamos a por esta. ¿Eh? ¿Qué dice? Escribe tal, tal, tal. Ah. No sé. Ah. Vale. Vale. No. Que le he cambiado de puntero y tengo que hacer flecha. Escribe. Claro que sí. ¿Eh? Vale. Ahí. F7. Clis clas. Muy bien. Vamos a para acá. A ver. Vamos a probar. ¡Pum! Ahí está. ¿No? Resuelto. Dices. Toma. Castaña. Entonces. Vamos a mirar si realmente esta era la solución. Porque yo creo que en el artículo original de Peter Norvig te la enseñaba. Y así lo comprobamos. Porque no está de más. ¿No? Vamos a mirar la página esta. Yo creo que la tengo como en el caché o algo. Norvig. Ahí está. Si es que de tanto abrirla en el vídeo este. Vamos a mirar. Ah. Mira. Sí. Creo que es este. ¿No? 4-1-7. ¿Es este? 4-1-7-3-6-9-8-2-5. Míralo. ¿Eh? Clavado. ¿Vale? Bueno. Ya está. Ya lo hemos hecho. Pero mira. Para rizar el rizo os enseño una tontería. Imaginaos que en los ficheros. De hecho. El Peter Norvig te pasa unos ficheros aquí. Que están abajo. Creo. ¿Vale? Que son de un montón de puzzles. Super chungos. ¿Eh? O sea. Sacados de periódicos y no sé dónde. Pero de los más bestias. ¿No? Dice. ¿Dónde está? Está por aquí esto. ¿Eh? Ahora me lo miro. Un segundo. No. Es que claro. Aquí hace la disertación esta. Este es uno. No. Aquí. Aquí. Este. Los 50 fáciles nada. Nosotros ya a los hard. ¿Vale? Los hard. Top 95. Digo. Me guardo esto. ¿Vale? Bueno. De hecho este fichero podemos hacer save us. De hecho. ¿No? Así. Lo vamos a guardar en. Lo vamos a guardar en. Yo lo tengo en. Sur Sudoku. Aquí. Top 95. ¿No? Paf. Eh. Fijaos que el formato es uno por línea. 81 caracteres. Entonces vamos a utilizar el. El hecho de leer por líneas. Y ya me conformo con una línea entera para cada uno. Y vamos a hacer un bucle que hace así. String. No. Sin el ese. String línea. Ya está. Pam. Entonces. Haré Sudoku. Tal. Con la línea esa. ¿Vale? Ya. O sea. Ahora asumimos que los Sudokus no tienen el formato. Eh. Este. ¿No? Os enseño. No tienen el formato este de las barritas. Sino que es todo. Solo. Solo una línea cada uno. ¿Vale? Eh. Pero yo le pongo aquí. Mira. Me construyo un Sudoku. Tal. Luego lo escribo. De hecho. Eh. Sí. Y tendría que borrarlo también. ¿No? Al final. Eh. Para hacerlo bien. Eh. Claro. Cuando yo hago el new este. Yo no. El que paso por aquí. No sé si se borra o no. Pero al final. Eh. Seguramente me tocará borrarlo. O sea. Que yo lo escribo y luego lo borro. ¿No? Para no. Para no. Digamos. Generar basurilla. ¿No? ¿Vale? Vamos a compilar esto. Y ya veréis. El programa este a lo mejor se resuelve. De hecho. La gracia que tiene esto es ver lo que corre. ¿No? Porque dices. Te voy a meter el top 95 este. Y mira. Bueno. De hecho. Os digo una cosa. No corre mucho. Porque aún tenemos los mensajes que imprimía el programa. Vamos a quitarlos. Esto está todo. Yo lo busco cout y voy quitando. Bueno. De hecho. Ni los quito. Los comento y ya está. ¿Vale? Busco cout y podemos ir quitando. ¿Qué más couts hay aquí? No. Estos son correctos de cuando sacas el sudoku. Eso no pasa nada. Y el error ya me lo quedo. Vale. Eso está bien ahora. Compilo así. ¿Vale? Pero mira. Mira lo bestia. Clac, clac, clac. Va sacando sudokus como bien. ¿Eh? Plis, plas, plas. De hecho. Mira. En linux puedes medir el tiempo que tarda esto. Y lo vamos a hacer. De hecho es muy fácil. Vamos a poner. Vamos a hacer soluciones. Una cosa que no me ha gustado. Que ahora me estoy dando cuenta. Es que las soluciones salían muy mal. Porque no salía una línea entremedio. Y de hecho voy a poner hasta dos. Para que se separen bien una de la otra. ¿Vale? Compilo así. Pero ahora mira. Hago así. Soluciones. TXT. Y ahora fijaos. En linux tú le metes un time delante. Y el tío te calcula lo que va a tardar esto. Que ahora mismo no mostrará nada por pantalla. Porque lo guarda todo en soluciones. ¿Vale? Y te calcula lo que tarda. Vamos a ver lo que tarda en resolver no sé cuántos sudokus. De hecho no sé cuántos hay aquí. Pero luego lo calculamos. Dice tres segundos. A ver cuántos sudokus hay ahí. 95 sudokus. Ah bueno. Top 95. Vaya tonto que estoy hecho. 95 sudokus. Pues tarda tres segundos. Tres como un segundos. De hecho el real este. Es el tiempo que ha tardado del reloj de la pared. Y este es el tiempo de CPU real que se ha gastado. La diferencia normalmente es porque bueno. Entre que graba ficheros y no sé qué. ¿Vale? Vamos a mirar las soluciones ¿no? Bueno a mí ya me da igual. Si os digo la verdad. ¿Vale? Las soluciones ya me da igual. A mí lo que me molaba era hacer el programa. Una vez hecho. Hecho está ¿no? Total. Pero mira. Ahí están. Súper bonitas ¿no? ¿Eh? Pim pam pum. ¿Eh? Supongo que. O sea son distintas ¿no? Vale. Sí, sí. Yo que sé. Es coña. Estoy bastante seguro del tema. Pero mira. A que mola bastante. Una vez hecho esto. Ya para qué vas a ponerte a resolver un sudokus. Ya no tiene gracia. Lo que tenía gracia era hacer el programa que lo resolviese. ¿No? Es otro estadio. Es otra liga ¿no? O sea una cosa es la segunda B y eso ya la liga, la champions ya. O sea ¿eh? En el solucionador de sudokus este ya estamos en la champions. Ahí ya nos da igual ya lo del sudokus. Pum. Ahora voy a hacer otra vez. Va. Es que me ha gustado. Mira. 2,9 ahora tarda. Un poquito menos ¿vale? Bueno. Si lo probáis con el hard este o no sé qué. Pues lo mismo ¿no? Aquí no sé cuántos hay. De hecho esos 11 también lo resuelve yo que sé súper fácil. Y esto es en plan los más chungos del universo ¿no? En fin. Da igual. Lo resuelve bien ¿vale? De hecho en el artículo es muy divertido porque el Peter Norvig aquí dice bueno supongo que para encontrar un sudokus realmente chungo tendré que hacérmelo yo mismo ¿no? Y sí, sí. El tío se lo hace ¿eh? Se monta, saca sudokus al azar y de repente encuentra que hay algunos que se tarda 200 segundos en resolver etcétera. Bueno. Tiene mucha gracia. Yo ya no me meto ¿eh? Experimentad lo que queráis pero nosotros ya lo hemos conseguido. Ahí tenéis el programa ¿vale? Ah bueno. Una cosa que sí que no he dicho que la voy a decir ahora es primero que el Peter Norvig me reconoció, o sea le envié un correo y el tío me metió el código, la solución del código, me la puso aquí ¿vale? Y os digo donde está. Bueno de hecho clico ahí y os lo enseño. Esto es una página donde tengo yo mis proyectos de código fuente y demás. Y ahí está. Uno de los proyectos que he subido es el código fuente de esto y lo tenéis. Está en la versión digamos españolizada ¿no? Con nombres más en español y la otra en inglés. Si clicáis ahí veréis que es más o menos el programa que he estado siguiendo en los vídeos. Ya un poco acabado. Y bueno no tiene mucho más ¿eh? Pero sí que he hecho alguna tontería que de hecho en el vídeo no he explicado como lo de qué pasa cuando la solución es null que aquí no le he gestionado ni nada. Pero bueno es lo mismo básicamente. Pero ahí lo tenéis lo podéis bajar y yo que sé jugar con él etc. En fin hasta aquí lo que se daba ¿eh? Se acabó lo que se daba.